¡Vota a conciencia! ¡Vota a inteligente! Daniel Linares, 102 Centro Democrático Y son más de 300 las familias que están viviendo en las playas del río Arauca y en el Foro de los Libertadores en el municipio de Arauca. Las familias venezolanas le están pidiendo apoyo al gobierno colombiano. Esta es la verdadera realidad que viven más de 120 familias que viven en el Foro de los Libertadores y en las playas del río Arauca por la grave situación que enfrenta la hermana República Bolivariana de Venezuela. Y solo buscan refugio en Colombia para poder sobrevivir. Tengo mis nietos y aquí jamás y nunca le hemos dado mal afecto al colombiano. Entonces, el colombiano por ser... somos países hermanos. Entonces, ¿qué es lo que dice el presidente Santos? ¿Qué es lo que dice la castiller colombiana? ¿Cuál es el apoyo que nos están dando cada vez que vienen de noche? Para eso están las autoridades. Vengan y patrullen de noche. Vengan y hacen de cuenta. Nosotros no somos culpables de lo que pasa allá afuera. La mayoría de los venezolanos no tienen dónde dormir y por eso tomaron la decisión de tomarse las instalaciones del Foro de los Libertadores, que se encontraba abandonado. ¿Quién tomaron la decisión de vivir aquí en este sector? Porque de verdad la crisis donde nosotros vivimos está muy fuerte. Lo poco que hacemos a diario nos alcanza solamente para comer. Tenemos hijos y con eso de verdad necesitamos que al menos coman lo sustentable. ¿Cuántas familias? Aproximadamente estamos como 20 familias acá. Algunos ciudadanos venezolanos denunciaron que algunos miembros de la Policía Nacional los tratan mal y les golpean sus pertenencias. Bueno, los policías a veces vienen y le patean las cosas a uno, con las cosas que uno hace conmigo, a los corotos, las cosas, los bolsos, se los bichan a uno como si uno fuera un ladrón o algo. Nosotros no venimos aquí a robar a nadie, nosotros venimos a trabajar. Yo de verdad, de verdad, de verdad, yo estoy por aquí por mis hijos porque tengo hijos y tengo que darles. No tengo allá nada que darles. Yo por aquí, mire, yo soy electricista, soy liniero y aquí no me vale de nada, pero de aquel lado no hay trabajo, no hay nada. Carla Patricia manifestó que el Fórum de los Libertadores estaba invadido de personas que consumían sustancias alucinógenas y ellos lograron sacarlos de allí. Bueno, Carla Patricia, ¿cuál es la situación? Bueno, que nos apreten el apoyo porque cuando esto estaba lleno de pupu y lleno de marihuaneros y chirretes nadie nos ayudó aquí a limpiar esto. Esto estaba lleno de excrementos, todo esto estaba sucio. Hay policías que nos maltratan, nos quitan la mercancía de lo poco que compramos para vender. Habemos niñas, habemos embarazadas y nos tratan a las patadas, por lo menos aquí hay policías y están aquí presentes a quien nos patearon una vitrina de trabajar, a quien nos botó la mercancía de trabajar para el río. Yo tengo hijos, tengo cinco hijos y estoy embarazada y necesito el apoyo de aquí porque si yo no trabajo aquí poco a poco y mucha gente me ha prestado el apoyo de dame un plato de comida para yo sobrevivir aquí y para poder mandarle a mi ciudad en Venezuela. Doña Rosa Mora, ciudadana venezolana, dijo que en Venezuela no se consigue para poder comprar sus alimentos. No tenemos parte de alimentación, no tenemos parte de alimentación, no se consigue los rugos que necesitamos para nosotros vivir allá. No hay trabajo, no hay empleo, no hay nada, no simplemente yo, no simplemente aquí hay mucha gente de diferentes partes de Venezuela. Las personas venezolanas que viven en el sector del Foro Los Libertadores están censadas. Nosotros tenemos un censo de familia de 105, 120, 130 familias actualmente, donde ahí se encuentran adultos mayores, niños pequeños, mujeres embarazadas y muchachos enfermos, que hay niños enfermos también, que lo estamos ayudando. Por el momento los venezolanos esperan que el gobierno colombiano les adecúe en algunos albergues para poder abandonar el sector del río Arauca. ¡Gracias!